Imagínense que Illa se hace nuestro ídolo y directamente la hace presidente de la Generalidad. Y eso significa que Pedro Sánchez pueda salir de Moncloa. Ojo, que todas estas opciones están encima del tablero. Pero fíjense aquellos que quieran luego el remate a Illa. Porque se le puede rematar, o sea, se le puede hacer presidente pero luego se le puede rematar. Porque, dice la noticia, los cuatro frentes judiciales que seguirán acorralando a Illa tras las elecciones catalanas. Voy a decirles dos. Dice Vox presentó en su momento una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por valor de 623 millones desde el Ministerio. La formación de Santiago Abascal le atribuye graves irregularidades en la compra de materia sanitaria y fundamenta su querella en presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, tráfico de infrugies y fraude. Pero hay otro. Otro, aparte de otros dos. El segundo caso es el de Macrocontrato de Sanidad con Select Product SL. Es uno de los contratos denunciados por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción junto al de Soluciones de Gestión que ha abierto la causa en la Audiencia Nacional. Hay más de Illa. Pero es que este hombre tiene a su cúpula imputada. En esto está, de la cúpula de Sanidad. O sea, imagínense que Illa acaba con Sánchez y luego Illa termina en la jaula. Terminaríamos con todo de un tirón. Sí, bueno, hombre, sería un golpe perfecto, pero ya te digo yo que me da que tu voluntad y tus ganas superan a lo que será la realidad. Porque todos estos golfos que tendrán que pasar, espero, si Dios quiere, por delante de un juzgado, bueno, pues la verdad es que no lo tienen fácil. Pero ya se encargará la Fiscalía de no llevarles muy hasta adentro y si les llevará alguien muy hasta adentro ya se encargarán de indultarlos. Así de fácil. Con lo cual, ese escenario que nos gustaría a todos verles en la cárcel, todo lo que han hecho y demás, pues hombre, lo veo complejo y complicado. Otra cosa es que les cueste al gobierno del Partido Socialista, les cueste las elecciones, cuando, evidentemente, cuando haya elecciones, y que esas elecciones, yo soy de los que piensan que va a haber elecciones anticipadas, ya te lo he dicho aquí, lo he dicho muchas veces, porque esto es insostenible. Es que cada día que hay unas elecciones, la cosa está peor, más dividida.